Vamos a iniciar sabroso nuestra participación hoy en esta venta noche para bailar y gozar al puro estilo y con paz de un servicio en Sabadonga Vamos a mandar los saluditos, poquito a poquito, para mi canalito que ya nos acompaña de Barrio Sonidero Muchísimas gracias para la chica del pastel, ahí la del cartel ya ready, saluditos para Lucero Muchísimas gracias Vamos a iniciar sabroso el ritmo de cumbia para bailar y gozar en este programa Iniciamos la música, la música cumbia ¡Bailamos! Barrio Sonidero TV Ah dale pues ya de escucharse Vamos a bailar este tema al ritmo de cumbia al puro estilo y con paz de un servicio en Sabadonga hoy en esta venta noche La música de los barrios en Queens, Nueva York Bailamos dice Así iniciamos Así iniciamos Para mi carnalito el Juan Quebrado ¡Sabroso! Así iniciamos, gracias, buenas noches Yo me voy con Rosita en la cumbia y esta noche yo me voy con Rosita en la cumbia Escuela y en vista que ella no baila y esperando yo la estoy Hoy para saludar a mi padrino Sensación Gana y ya no baila para mi amiga Tere que ya está bailando ¡Quizaje! ¡Ajá! 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 Esta cumbia alegre de ritmo tropical Como la goza mi amiga Tere, un abrazo, gracias, así iniciamos, buenas noches, bienvenidos Venga con sabor para ritmo y sabor, esa noche Con la asperma prendida, que alegra y lucero Con la asperma prendida, y dice lo que la ven Rosita es la preferida, y dice lo que la ven Así iniciamos, buenas noches, bienvenidos La cumbia Vámonos Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre de ritmo tropical Vámonos Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre de ritmo tropical Compadre, ¿dónde estás? ¡Vámonos Rosita! Último cachete, gracias a ti La cumbia Hasta ahí el tema Hasta ahí el tema, que bonito señores, muchísimas gracias Gracias a la gente que se dio cita, de verdad, muchísimas gracias Muchísimas gracias, somos poquitos, pero de verdad que somos bien bailadores Hoy en esta bonita noche Fondo Musical Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos